Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, muy buenas tardes, querida familia. Hoy es miércoles 23 de septiembre, 10 de la mañanita. Estamos activos, atendiendo distintas circunstancias, distintos eventos. Primero, ahí en la comunidad El Vesuvio, un culto llamado El Vesuvio, en la mina Bonanza, donde habían estado soterrados, quedaron soterrados siete mineros, pero gracias a Dios fueron rescatados con vida. Y la unidad de rescate que está ahí, de la dirección de bomberos, y las personas también que trabajan en la mina, hermanos, hermanas. A ellos nuestra solidaridad. Luego tenemos también la explosión del volcán Telica desde las ocho de la mañana. Cada 30 minutos hubo explosiones de intensidad moderada en el volcán, acompañadas de cenizas y gases. La primera columna se elevó a 600 metros. O sea, fue 600 metros sobre la boca del cráter, para luego disminuir paulatinamente. Ha caído cenizas y arena volcánica en Guanacastal, una comunidad cercana, así como en comunidades de los municipios de Pozo, Oltega y Chichigalpa. Según el vulcanólogo, el doctor Armando Zavallos, que está por ahí, es posible que los tres derrumbes internos que se detectaron en el volcán causaran la explosión. Es decir, sellaron la boca los derrumbes del volcán y buscando cómo salir el material que tiene que tener salida y su explosión. Esto, dice aquí, el evento se relaciona con procesos de liberación de gases acumulados producto de esa obstrucción de conductos principales aterrados por derrumbes del pasado 17 de julio. Tenemos allá entonces al doctor Zavallos, Armando Zavallos del INETER, para estudiar mejor este fenómeno, y también al equipo de vulcanología. Luego tenemos, inmediatamente nosotros tomamos medidas en las comunidades afectadas, también en Chichigalpa, cuando empezó a caer ceniza, cerrábamos colegios, escuelas. El comandante nos dio la instrucción de aplicar la alerta que tenemos en vigencia, y luego el Ministerio de Salud envió dos brigadas médicas, enfermeras, médicos, para brindar atención en Teliquique, Salguate, a las comunidades afectadas. También visitas casa a casa en los municipios de Chichigalpa, Pozoltega y Chinandega. En Villa Dolores, Chichigalpa, algunas casas, reporta el Ministerio de Salud, está llevando cenizas y están atendiendo a los habitantes. También en las comunidades José Benito Centeno, La Bolsa, 12 de septiembre, La Grecia, Higueral, Joya y San Isidro. Y en Pozoltega, en las comunidades del Bosque, Sanjones, 1, 2, 3 y Calle Real. Vamos a seguir monitoreando, ahorita está calmo, moderado, pero así es la vida de los volcanes, es su precisamente esencia, estar haciendo, cuando son activos, están presentando actividad, muestra de su actividad en forma de erupciones o explosiones cada cierto tiempo. Luego, en cuanto a la actividad sísmica, parece haber recrudecido ahí en el cauce, es decir, reiniciado, llevamos 295 sismos, el más fuerte de 3.7 a las 12 del día de hoy, a 10 kilómetros de profundidad, y luego también de las 12 para acá, llevamos 3, 3.7, 2.8, 2.7. Teníamos hasta las 12, 8 sismos, pero ahora son 8 más 3, 11, a lo mejor ya hay más. Lo que tenemos que hacer es seguir estudiando los expertos que nos acompañan, están estudiando la falla, ver dónde es que se presentan mayor cantidad de sismos para después concluir y alertar cuáles serían las zonas de mayor riesgo. Sobre las viviendas que están averiadas, todos los equipos concluyen en que va a ser muy difícil reparar, que van a tener que hacerse viviendas nuevas. Estamos trabajando ya, ya tenemos el diseño basado en lo que es la cultura de las comunidades entre el South y la Chuapa, y lo que vamos a hacer ahora son los cálculos y el plan de trabajo para, una vez que este evento, en esta intensidad, haya pasado, poder nosotros dedicarnos a la construcción y a la reconstrucción. En la reconstrucción, porque vamos a construir nuevo, pero se reconstruye la normalidad en la vida de la familia. En Centroamérica hubo seis sismos, 4.2 es el de mayor magnitud en Costa Rica, en el océano, y dos sismos profundos en el océano Pacífico Nuestro, 3.5 al sureste del Astillero. Luego, compañeros, compañeras, las lluvias, bajas presiones, vaguadas, tuvimos bastante lluvia, gracias a Dios, en municipios de Chontales, Río San Juan, Chinandega, también estamos hablando de Matagalpa, y en la región autónoma del Caribe Sur, y luego Chinandega, Corinto, Managua, Masaya, Nanday, en el río, Chino, Pega, Chuygalpa, Chontales, decíamos ya, Bilwi, región autónoma del Caribe Norte, así que vamos a seguir pendientes, porque aunque llueve un poquito, la gente se anima y empieza a sembrar, como en el sauce, que ya están sembrando frijoles ahí, aprovechando las lluvias. Luego, el simulacro nacional, 2.600 barrios, y al doctor González dio el informe, consideramos un simulacro, consideramos que este ejercicio fue bueno, como decíamos ayer, tenemos que, eso sí, mejorar algunos aspectos, y lograr que participemos más familias, que participemos más personal también de los emprendimientos privados, de manera que el cuarto simulacro del año, que es el 22 de diciembre, puede ser el 21, todavía no tengo la fecha exacta, tengamos más participación y superemos lo que notamos como debilidades en este ejercicio de septiembre. Más de 400 congregaciones cristianas participaron en el ejercicio. También hubo más organización en todo sentido, comerciantes y compradores de mercado, personal de salud, colegios privados, 2.500 colegios privados participaron, además de todo el sistema público, la participación del sector privado fue notoria, así es que las 13 zonas francas participaron, tiendas en las cabeceras también, y centros recreativos de todo el país. Contamos con la presencia del Ministerio de Gobernación, desplegado, la Policía Nacional en barrios y comunidades, y el Ejército con el Plan de Empleo de Fuerzas y Medios ante situaciones de desastre. En algunos municipios hubo lluvias, Rivas, Nueva Segovia, León, ayer me informaban, sin embargo, sin embargo, el ejercicio se desarrolló. Esto habla muy bien de la capacidad que hemos venido generando entre todos para comprender la importancia de una conciencia de riesgo y una conciencia de salvaguarda de la vida. Luego, hoy se celebra y queremos felicitar a la Unión Nacional de Adultos, que está celebrando su aniversario con el octavo, el octavo aniversario de su fundación. Participan más de 3.000 adultos mayores en el Parque Luis Alfonso Velázquez, celebrando la pensión de vejez reducida proporcional, un derecho restituido por este gobierno a nuestros hermanos adultos mayores. Seguimos entregando comunidades y barrios con alumbrado público, esta vez en Managua, en Macaralí, Berta Díaz, Hugo Chávez, y mañana jueves, vía Reconciliación, Israel Galeano. Comunidades, asambleas para la tranquilidad de las familias, recibiendo para resguardo toda la iluminación que vamos instalando. Alumbrado público. El MinSA tiene actividades en todo el país, en el Congreso Departamentales de Salud Mental, y tiene además jornadas antiepidémicas, ferias de salud, ferias de ultrasonido, y la atención de todas las brigadas médicas que han llegado de otros países que están desplegadas en nuestro territorio. Llevamos un total de 158.588 visitas realizadas al Corredor Seco, y hemos entregado, como decíamos ayer, más de 30.000 paquetes alimentarios. El 5 de octubre toca volver a empezar con las familias que recibieron en la primera semana de septiembre. Tenemos... Mañana vamos a dar un reporte de los Congresos de Salud Mental. Hoy se está realizando también una... Llevamos 69 congresos municipales del 18 al 22, y luego, sí, en el primer reporte, 43 congresos. En total son 69 los que se han realizado. Mañana hacemos un resumen. El Ministerio de Educación se aplicó la alerta roja en los municipios, en las comarcas y municipios afectados por la erupción del volcán Télica, nos reporta que avanza la conformación de las consejerías de las comunidades educativas. Ya tenemos organizadas casi 6.000. Vamos a continuar trabajando para cumplir esta semana con la organización en todo el país. Sigue la entrega de becas y computadoras a los mejores estudiantes en Estelí, Madrid y Nueva Segovia. En el auditorio Cal Rame de Condega, el profesor Miguel de Castilla, a nombre del presidente Daniel, está entregando. Avanzan programas de capacitación a docentes en ajedrez y entregamos material deportivo en escuelas del departamento de Matagal. Luego, hoy, hemos realizado capacitación a los gabinetes de la familia y a los consejos de desarrollo humano. Estamos precisamente conociendo más de las tecnologías agropecuarias y evaluando, por supuesto, en primer lugar, el simulacro de ayer. Un especialista en sistemas de producción de Brasil. Compañero Rubens Noradi hizo una exposición, estará haciendo una exposición también a los alcaldes de esta tarde. María Alberto Piedra, de Costa Rica, sobre uso y mejor aprovechamiento de agua ante los efectos del cambio climático. Estuvo esta mañana con los gabinetes y consejos de esta tarde con los alcaldes. Y Luis Macagno, de Argentina, comunicación e intercambio de conocimientos agropecuarios. Crece el conocimiento, las capacidades de los compañeros líderes comunitarios de gabinetes de la familia y consejos de desarrollo humano. Bonos productivos alimentarios entregándose en el Caribe Sur, patios saludables en distintos municipios, capacitaciones y ferias de maíz, municipales y feria nacional en el Parque Nacional de Ferias esta semana. Derecho al Servicio de Energía Eléctrica, reporte el compañero Salvador Manza, la Comunidad de Las Lomas, San Francisco Libre, Managua. Son 220 habitantes, 60 casas, 22 empleos temporales generados, 3 millones 29 mil córdobas del programa nacional. Como ayer decíamos, vamos a trabajar para que el paseo Tizcapa sea realidad en los próximos meses. El paseo Tizcapa es todo ese círculo donde mucha gente llega a hacer ejercicio alrededor de la laguna de Tizcapa, mejorar, acondicionar, ponerlo bonito, iluminarlo, que sea parte de esta nueva Managua. Esa Managua bonita, esa Managua que tenemos que hacer entre todos más limpia, más cuidada, esa Managua que nos hace sentir a todos orgullosos y sobre todo agradecidos a Dios por la posibilidad que tenemos de trabajar juntos para mejorar. Compañeros, compañeras, reciban el cariño, el abrazo de nuestro presidente, el comandante Daniel. Acabamos de concluir nuestra reunión de Consejo Nacional. Esta tarde tenemos reunión con los compañeros y compañeras de la Costa Caribe. También seguimos en avance con nuestros planes, con nuestras estrategias para avanzar, para precisamente seguir adelante y salir adelante en todo el país en unidad, en diálogo, en reconciliación. Así que vamos a informarles mañana de estos encuentros que tenemos con todos los equipos de dirección de la Costa Caribe, Atlántico Norte, Atlántico Sur, e incluyendo en esto a las minas. Compañeros, compañeras, mucho cariño, decíamos, de nuestro presidente y de todos nosotros. Estamos vigilantes, pendientes de todos estos eventos. Les estaremos informando si hay algo especial antes de mañana a mediodía. Mientras tanto, seguimos aquí, trabajando duro, fortaleciendo rutas de restitución de derechos, fortaleciendo nuestras capacidades como pueblo laborioso, pueblo honrado, pueblo que trabaja con fe, pueblo que trabaja en devoción, en oración, en bendición, en tranquilidad y avanzando en rutas de prosperidad hacia Dios mediante y la Virgen adelante, muchas victorias. Hoy trabajamos precisamente toda la temática de los altares con el profesor Ronald Abud, maestro Ronald Abud, que va a estar asesorando a las alcaldías de todo el país en el diseño de altares a nuestra Reina y Madri. Y a propósito, muchas felicidades a Matagalpa y a León que celebran a la Virgen de la Merced. Una advocación de nuestra Madre María muy milagrosa y con muchos devotos. Felicidades a Monseñor Bosco y felicidades también a toda la feligresía de Matagalpa y a Monseñor Álvarez. Compañeros, compañeras, mucho cariño y hasta el momento en que sea necesario comunicarnos y no hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.